¿Qué tal Javier? Muy bien, pues aquí estamos en el encinarejo y la verdad que hemos pasado un fin de semana estupendo todo el equipo Vamos a estar aquí de Team Building, todos juntos Hemos hecho de todo y de nada, como aquel que dice Pero bueno, estamos aquí para hablar un poco de ti Pues cuéntame Lo primero, ¿cómo te llamas? Yo, me llamo Javier Martínez Urbano ¿Me has conocido cómo? Javi, Stalking ¿De qué viene Stalking? Stalking viene de la primera serie que hicimos con un canal de televisión, con Casi Pesca, de Telefónica y queríamos romper un poco la dinámica la dinámica común de lo que estamos acostumbrados de crear contenido en un formato de documental de 30 minutos y empezamos con una serie con la iniciativa de querer hacer algo diferente, chulo y le pusimos ese nombre porque trataba una serie de llegar a los sitios y según el terreno buscarnos un poco la vida acampando y lo que dice la palabra, el título, acechar, recechar y buscarnos un poco las formas de la vida para crear un contexto en cuanto a la serie con una dinámica un poco diferente y atractiva para el espectador ¿Qué vino primero, la caza o la cámara? ¿Tú qué crees? La verdad es que no me lo pregunto, la caza debe ser La caza, la verdad es que a través de mi familia, por la postura de mi padre me inculcó los valores del campo, de la naturaleza y es donde estaba todo el día y empecé desde muy pequeñito con él desde que tenía cinco años acompañándolo a todos lados y yo tenía mis limitaciones la acompañaba a ciertas cacerías y a ciertas modalidades de caza y bueno, pues con eso me inicié y a día de hoy pues sigo teniendo el mismo disfrute la misma pasión hacia todo lo que atrae la caza el campo, la convivencia, los animales el estar en contacto directo con la naturaleza Hemos de decir que han traído un juego de un simulador de caza y el que más lo ha usado, Javi aquí La parte de tirar, tengo vicio también y si me pones un simulador, como decía ayer en plan, que no es reía, vos no digo, joder, esto es un puestazo digo, que te pamos te vale el puesto, yo no sé lo que te vale digo, a lo mejor te cobran por un cerco o una burrada digo, pero vamos, mato cinco o seis guarros me hago las réplicas y me las cuelgo en el salón ahora que el juego es la leche, es divertidísimo estuve como una hora y media jugando que acabé con un mareo cuando me quité las gafas 3D Sí, sí, alguna leche alguna leche a algún compañero con una Sí, sí, le di hasta con la culata a Álvaro Álvaro le di con la culata del estrés es que es tan realista el juego estás en una montería que es que escuchas los perros, ves hasta el puesto que tienes en la línea de tu derecha y es muy divertido el juego, la verdad ¿Qué voy a decirte? ¿Tú sigues cazando por tu cuenta sin cámaras ni nada, disfrutando del campo? Sí, sí, la verdad es que al principio cuando tuve ya un poco más de independencia siempre cazaba acompañado de la mano de mi padre cuando ya tiene un poco más de independencia estaba loco estaba loco por salir a cazar al campo y fíjate que estaba todo el día en el campo con el trabajo que tenía y que, bueno, mantengo pero la verdad es que conforme va pasando el tiempo ya te gusta más el hecho de disfrutar cada momento ya no el hecho solo de estar en el campo y querer abatir, cazar, cazar, cazar ese ansia inicial que creo que empezamos todos unos los viven con más intensidad o con menos intensidad pero siempre tenemos un poco cuando somos más novatos esas ganas de querer disparar, de querer probar, de querer ver porque esa experiencia que no tienes pues te hace, bueno, te pide eso el cuerpo y a día de hoy pues sí que disfrutas más de eso o sea, por ejemplo, cazando con arco que es más bonito no es tanto abate porque no consigues muchos abates sino que sí que consigues experiencias y lances que muchas veces acaban sin una suelta, por ejemplo, de una flecha o con mismamente con un tiro de un rifle pero te enriquece exactamente igual por haber vivido una experiencia pues como he citado, enriquecedora y que tienes ganas de volver, ¿no? sobre todo eso o sea, volverte a casa deseando que llegue el día siguiente para estar en el campo otra vez sea acompañando a un amigo sea cazando o sea, haciendo cualquier tipo de cosa estando, pues eso, en el campo ¿y cuándo fue la primera vez que cogiste una cámara? la primera vez que cogí una cámara la primera vez que cogí una cámara la cogí con, bueno todos hemos hecho el pieza, ¿no? con el móvil y eso pero cuando, de verdad cogí la primera cámara un poco así más en formato de tener que tocar manual, esos ajustes y empezar a preguntarte a hacerte esas preguntas, ¿no? con las que empezamos todos oye, y esto, si mejoras un poquito de aquí si mejoras un poquito de allá cuando te pica el gusanillo pues yo creo que fue con 13, 14 años con una Nikon de aquel entonces con una Reflex y con ópticas intercambiables, ¿no? que ahora me río de mi mentalidad al principio cuando la cogí no sabía ni intercambiar una óptica no sabía ni para qué servía un diafragma cerrado un diafragma abierto y poco a poco, curioseando pues me fui dando cuenta que era un poco lo que quería hacer el día de mañana cuando entrase en la carrera o la formación que quisiese hacer y poder intentar ligarlo a lo que más me gustaba ¿no? el campo y la caza ¿cuándo fue la primera vez que te la llevaste al campo contigo? la primera vez que me la llevaste al campo conmigo pues fue eso, o sea con 13, 14 años como acompañaba a mi padre siempre de morralero cazando pues me llevaba la cámara la sacaba hacía mis fotitos y que es verdad que empecé haciendo más fotografía que vídeo porque en aquel entonces las cámaras reflex, DSLR y cualquier tipo de cámara con la que estamos trabajando hoy en día no tenían ese rendimiento que tienen ahora las cámaras como puede ser cualquiera del mercado que por un módico precio estás grabando vídeos joder que tiene una calidad bastante notable ¿no? estaba un poquito más ligada la fotografía según fue avanzando el por la tecnología ¿no? que esto avanza que es que parece vamos de vértigo pues fui ya viendo un poco la opción de vídeo y haciendo mis primeras chapucillas ¿no? acompañando a mi padre grabando lances grabando tomas pero sí que la verdad cuando me metí más de lleno a ello fue cuando recibí la primera propuesta de trabajo de prácticas en un canal de televisión que era que era Iberalia y ahí es cuando empezamos a tocar cámaras ya más serias cámaras las NG antiguas que iban con las cintas la Mini de V eran cámaras infernales o sea infernales porque ibas al campo con ellas y estábamos hablando de cámaras que pesaban mucho ibas con los trípodes con los Manfrotto que pesaba el trípode bueno eran trípodes de plató que no eran para andar por la montaña pero como estamos acostumbrados ¿no? a patear monte y nos da igual 8.80 pues ahí estábamos con nuestros trípodes y nuestras cámaras que muchas veces teníamos que parar a coger aire porque nos daba algo y bueno ese fue un poco el progreso luego ya pasamos a cámaras más más finas ¿no? en cuanto a la modalidad que ejercemos en el campo nosotros ¿no? que es grabar documentales y ese es un poco el progreso en cuanto a esa evolución de fotografía vídeo con una cámara al principio antigua con las cintas Mini V que teníamos que digitalizar ahora pues estar trabajando con cámaras de que pesa una cámara nuestra ahora mismo un kilo y medio un kilo y medio con ópticas ya buenas y con un formato de grabación un soporte en el cual se almacena una tarjeta SD que ocupa menos y nada y te ahorras el hecho de coger las cintas cuando las llevábamos que es que las cintas parecía oro eso las teníamos que llevar en cajitas que no les podía dar la luz que teníamos que tener muchísimo cuidado porque si no claro todo el material se te iba al traste ahí no existía una copia en un disco duro o hacer un backup como ahora es la regla prioritaria para poder curarnos en salud y que el contenido lo tenemos sí o sí era así ¿qué le dirías a ese Javi que entró de becario a Iberalia? ¿qué le diría? ¿en cuanto a qué? a ir por el campo con la cámara la profesionalidad todo joder que le voy a decir que es un fenómeno no hombre no no le diría es una pregunta compleja lo que me estás haciendo qué le diría un consejo un consejo bueno me lo digo me lo digo a mí mismo a día de hoy o sea que que nunca deje de aprender nunca deje de de intentar aprovechar los momentos y las oportunidades para exprimir a cualquier persona que tenga al lado para enriquecerme yo con sus conocimientos porque por mucho que puedas llegar a saber o no siempre hay algo que te va a ayudar a mejorar y esa es un poco la filosofía que he llevado desde que no tenía ni idea a día de hoy que bueno considero que que se llevar un un proyecto en cuanto a un documental grabar pero no me considero nunca al 100% porque si no sería morir ¿no? o sea morir en el sentido de ah yo llegaba aquí y ya no se puede hacer más no o sea aparte de que sé que hay infinitas posibilidades de mejorar creo que en la cabeza es muy importante estar concienciado de que cada cosa cada momento no es un día de trabajo más y que ya está no es un día de trabajo que te ayuda a formarte y a enriquecerte cada vez más para el día de mañana ya cuando tengas 70 o 80 años decir he hecho todo lo que quería hacer me he formado todo lo que he podido y lo que más me ha gustado y me quedo contento con mi carrera y la evolución y bueno el progreso ¿no? entonces ¿cuánto tiempo estuviste en Liberalia? en Liberalia no recuerdo bien pero en Liberalia estuve creo que dos años y medio y como te he citado fueron mis primeras prácticas y fui bueno evolucionando un poco ¿no? toqué varias ramas uno de los instructores por así decirlo ¿no? uno de las personas que que me ayudó en ese mundo que me bueno que me aconsejó que me hizo de tutor ¿no? por así decirlo fue Nacho de la Moneda que es el actual director del del canal Liberalia y y bueno esos dos años y medio pasamos por diferentes etapas la mía fue pues empezar al principio pues como empieza todo el mundo ¿no? o sea viendo documentales pues haciendo toda la parte coñazo o sea un backup cuando digitalizábamos a los discos duros ya en la oficina y poco a poco eso fue evolucionando afrontando diferentes grabaciones la primera grabación que hice en mi vida recuerdo que fue pues con esa cámara que te hice antes ¿no? con una una cámara en soporte grabación una mini TV y fue en Sanabria en Zamora una espera de jabalí claro yo luego me di cuenta y a día de hoy pienso que me metí en un fregado me metí en un fregado porque si es el primer documental que afrontas grabar de noche es una de las cosas más complicadas en cuanto a resolución de imagen que tienes que saber tocar muy bien los parámetros para que te salga una imagen limpia y con la calidad suficiente para poder emitir en un formato televisivo no estamos hablando de un vídeo en el móvil ¿no? y me acuerdo verme sentado con Juan el amigo mío de Sanabria que le llamé allí y digo prepara una espera que vamos a hacer un documental que quiero hacer mi primer documental contigo estábamos sentados allí en el árbol y de repente me vi con ese pedazo de cámara en un tristán allí en un roble que hacía un vendaval que se movía eso y yo pensaba digo se me va a caer el pelo porque se me va a caer la cámara al suelo y vamos me cierran las puertas del canal directamente y ya luego ese miedito ya dejó o sea se pasó y lo siguiente fue cuando entraron los jabalís que me dice Juan ¿estás preparado? digo ¿cómo que estoy preparado? digo si yo no veo un carajo aquí digo que voy a estar preparado los jabalís era con arco estaban a 20 metros comiendo pero era tan cerrada la noche tan oscura que teníamos que encender una linterna entonces me acuerdo que encendí la linterna y estaba tan obcecado tan obsesionado con poner los parámetros de resolución del ISO de la obturación y demás allá que me olvidé de encuadrar el animal o sea el animal salió bueno pues le corté la cabeza con el con el plano o sea solo se le veía de cabeza para atrás el cuerpo pero bueno se pudo grabar y esa fue mi mi primera experiencia en tema de documental y luego bueno el transcurso de lo que aumentábamos en el canal fue eso grabando haciendo documentales ya llegó el punto en el cual me encargaba un poco de dirigir las parrillas en emisión todos los huecos esos para poder hacer que que sea dinámico para el espectador ver un canal de televisión o sea rellenar cuando tienes un documental de 32 minutos el siguiente tiene que tener 27 y tienes que ver dentro del archivo de todas las productoras con las que trabaja el canal cuál es el más acorde para ponerlo ahí que los tiempos cuadren luego meter las pestañas de publicidad y esa era bueno pues una de las funciones también que hacía bueno aparte muchas otras con bueno con clientes mucho viaje internacional y esa fue un poco mi trayectoria en en el canal y después de eso bueno hubo una negociación ahí en el canal una serie de propuestas pero bueno di las gracias por ello pero quise darme la oportunidad de buscarme la vida solo era joven en ese sentido y digo oye es el momento de arriesgar y probar hacerlo por mi cuenta y a ver qué tal entonces empecé me acuerdo que tenía ahorrado pues lo que tenía ahorrado de haber trabajado y eso no mi primer equipo pues bueno el primer sobremesa la primera cámara así en condiciones para grabar y me acuerdo que cuando desembolsé toda esa cantidad de dinero dije digo tengo que hacer lo que sé al menos por recuperar esto entonces ahí sí que me metí muy de lleno no paraba empecé con muchísimo viaje internacional tocando Asia África y la verdad que la evolución fue bastante buena fui poco a poco conociendo gente porque en este mundo conoces gente siempre lo digo conoces gente o tus peores enemigos o tus mejores amistades no hay término opuesto la verdad y hice muy buenos amigos que a día de hoy siguen siendo muchos clientes y fui pues haciendo mis mis pinitos creando contenido para diferentes canales cerré con con Caz y Pesca que estaba Juan de Libes en esa época y bueno pues empecé poco a poco en Caz y Pesca que eran muy duros conmigo al principio eran la verdad que muy estrictos llegaba con un documental que me haya costado producir a lo mejor diez días y llegaba encantado y se lo enseñaba y me decían bueno puede estar mejor porque esto de aquí no más allá claro yo internamente me entraba a los mil demonios digo pero como que puedo estar mejor digo he estado diez días grabando muriéndome de frío en plan perdiendo dinero porque a este documental le he perdido dinero digo pero simplemente quiero que me deis la aprobación para hacerme sentir bien a nivel profesional y que reconozcáis mi trabajo y bueno pues ya con el paso del tiempo la verdad que ese trato con el canal es muy bueno hacemos mucho contenido y hemos hecho muchísimas producciones tanto de series como documentales y ahí es cuando pues empecé a despegar un poco y la afluencia de clientes y de grabaciones y de proyectos era cada vez mayor y ahí es cuando pude por primera vez decidir un poco qué proyectos afrontaba y que otros no antes cogía todos los proyectos en esa época ya bueno pues tenía que ser un poco más selectivo porque al fin y al cabo no podía no podía dividirme en dos y estar en todos lados a la vez entonces ese ese acontecimiento fue lo que marcó un poco la diferencia y la mejora de calidad en cuanto a saber qué es lo que quería las localizaciones donde quería grabar y sobre todo los documentales que quería realizar para poder llegar al canal y que de verdad me dijesen eso en plan oye esto es increíble justo cuando llegó a ese punto pues ya empezó a mejorar absolutamente todo obviamente la motivación personal en el ámbito profesional era brutal estaba en despegue y no había nada que me frenase digo yo quiero seguir 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 y bueno esa fue un poco la evolución y la verdad que muy contento hasta ese punto ¿qué crees que se diferencian los documentales que haces hoy en día de los que se hacían cuando empezaste en este mundillo los de la a la antigua? ¿qué se diferencian? los documentales que produzco comparado con los de hace con los antiguos que se hacían normalmente en el mundo de la caza cambia pues o sea cambia mucho hay muchas productoras a nivel nacional que se dedican a la creación de contenidos de caza y bueno cada una tiene su estilo yo por ejemplo sí que noto mucho la diferencia al principio que eran documentales con la voz en off que se la mandaba a su locutor y era pues el típico documental y que estamos acostumbrados todos bueno pues yo que sé me invento el nombre Pepito está con un calibre 2,70 un visor de 3 a 12 por 56 y va a realizar su primer rececho al corzo era como todo muy monótono y al fin y al cabo yo considero que eso acababa cansando a día de hoy la diferencia pues es notable porque por ejemplo yo en ese caso busco el romper esa dinámica y el crear esa esa transmisión en primera persona al espectador que no es en primera persona pero pero que esté sentado viendo la televisión y que se sienta parte de la producción evitando esas locuciones sino que sea el propio protagonista el que haga esas locuciones pero sin forzarlas eso va saliendo solo le entrevistas le preguntas en el campo y hay entrevistas que no valen que las desechas pero hay otras entrevistas que justamente te dan lo que quieren que lo que quieres para para realizar esa pospo ese documental final y conseguir y conseguir ese contenido ¿Qué hacería más la que más te ha gustado grabar hasta el momento? La que hacería que más me ha gustado grabar hasta el momento bueno mi primer viaje a África fue por una experiencia brutal a la hora de producción documental pero así como experiencia recuerdo con Álvaro Mazón uno de los viajes de montaña que hizo lo que hizo hacer conmigo grabando es un hombre que es muy cazador le encanta la montaña es un apasionado y nos fuimos a Turquía nos fuimos a Turquía y nos pilló justamente un día nevado y la luz es que era perfecta o sea era perfecta era típico día nublado pero que incidían los rayos del sol era todo muy uniforme muy homogéneo y era una maravilla da igual el plano y la toma que hicieses que es que o sea es que era perfecta y eso sí que lo recuerdo con con bastante cariño ese documental porque la verdad que hicimos una producción muy 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 bonita y que a día de hoy la sigo recordando y se me pone una sonrisa en la cara porque fue hace mucho tiempo y la verdad que fue muy muy satisfactoria estas cacerías que hacemos así a nivel internacional que son más duras para el cazador o para el cámara a nivel internacional y a nivel nacional o sea ya no te digo a nivel internacional una cacería a nivel internacional Asia Kiristán el Marco Polo el Ibex bueno como si es que me da igual como si es el Ibex de Turquía que supuestamente no es tan duro te puedes pegar la mayor paliza en cualquier sitio pero sí que la verdad que la postura del cámara es muy pero que muy sufrida o sea es muy sufrida porque o sea te ves obligado a no entorpecer el tráfico de los que van delante de ti andando el cazador los guías porque al fin y al cabo tú tienes que pasar completamente desapercibido para que de verdad que eso no te beneficie luego a ti te salga el documental bien y natural porque no es lo mismo ir entorpeciendo a un cazador y a un guía que estén todo el rato esperando de ti y tal no vas a grabar nada no vas a grabar nada que no sea real tienes que hacer Hollywood tienes que hacer falseos y eso no queda bien en un documental entonces es mucho más sufrido o sea cuando nos echamos la mochila a las espaldas y que si llevamos el dron las baterías el trípode que en esas cacerías tienes que llevar un trípode precisamente que no sea tampoco muy ligerito porque son zonas que son zonas abiertas cuotas alpinas y que se te vuela el trípode si no necesitas peso para ganar estabilidad entonces con todas las cosas que llevas y que siempre tienes que estar sacándole ventaja al cazador para poder grabarle en sus mejores tomas y sus mejores planos pues tienes que tener una condición física mejor al menos que el cazador con el que vas a veces lo pienso grabamos toda la cacería y cuando descansan también hay que grabarlo de cómo descansan al final tú no descansas sí al fin y al cabo tú te has grabado hasta la comida ya estás a lo mejor que te has pegado una paliza aquí a nivel nacional da igual en BCIT a los IBEX a los machos monteses y cuando están todos ahí comiendo dices me cago en la marca ahora tengo que grabar como coben bueno pues es es como todo en todas las profesiones y todos los trabajos hay partes que nos gustan más o menos una de las que nos gusta menos pues es esa parte o la parte que cuando llegas reventado al hotel cenas se van todos a dormir y te tienes que quedar tú una hora y media dos horas cargando baterías limpiando sensores revisando ópticas haciendo el backup de archivos pues bueno al fin y al cabo tiene su parte bueno es muy bonita la vocación de ser cámara y hacer nuestro trabajo pero también tiene su parte bueno pues de decir te voy a apretar un poquito las tuercas a ver hasta dónde llegas y ahí es cuando tienes que pensar pararte a pensar y decir es que esto es lo mío y me encanta lo que hago y me da igual tener que estar dos horas sin dormir y pero pero quiero seguir haciendo esto porque me encanta alguna anécdota así graciosa de tus aventuras anécdotas una anécdota muy graciosa fue con un con un amigo y cliente no voy a decir nombre pero fue muy graciosa fue en era la quinta o sexta vez que yo iba a África a grabar y estábamos grabando pues típico safari de antílopes y bueno íbamos en el la típica pick up de África que tiene los asientos detrás en el cajón y el cliente iba de copiloto metido dentro y iba el profesional conduciendo y nosotros íbamos con con dos los dos trackers que llamábamos se llamaban Steven y el otro no me acuerdo exactamente como se llamaban pero bueno estaban ahí sentados en el cajón y con nosotros estábamos los cuatro y de repente África es que es imprevisible o sea de repente se empiezan a poner las nubes se empiezan a poner las nubes estábamos a dos horas del campamento por caminos de tierra empezó a caer el diluvio universal pero el diluvio universal yo dando golpes al techo en plan para para no me escuchaba el profesional porque estaba granizando y granizaba llovía yo no sabía lo que pasaba no se veía al que tenía medio metro al lado no se le veía de la que estaba cayendo y ya nos escuchan meto la cámara dentro y me dicen no podemos hacer otra cosa y nos dijo tal cual no se me olvidará en plan de joderos un poquito que en nada llegamos nos quedamos mirando yo el cliente y yo en plan como que en nada llegamos si queda una hora y media a dos y dijimos bueno pues sálvese quien pueda nos antiguamos nos hicimos allí la bola yo metí la cámara y todo dentro y me quedé fuera con el cliente y con los dos trackers y de repente se empieza a agobiar el cliente Javi 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 tiene que estar muerto de frío Javi ayúdame ayúdame y hubo un momento en el cual el cajón de la pick up no corría al agua no caía al agua y había pues yo que sé como dos palmos y medio de agua dentro del cajón y de repente miro para abajo y veo toda la bañera llena de billetes llena de billetes de 50 de 100 de 20 me quedo así mirando y digo a ver estamos en África estamos en un mundo en el cual estamos en un mundo perdón estamos en un sitio donde existe el dólar exclusivamente digo esto donde ha salido digo esto donde ha salido donde ha salido y me quedo mirando a este cliente y me dice que son míos cojones y me quedo mirando y le digo bueno no pasa nada me dice como que no pasa nada dice que los dos trackers dice se están tirando por los billetes y así a la remanguñe cogían un billetito otro billetito claro la bañera llena flotando llena de billetes y si ves a el cliente y a mí buceando literalmente o sea de rodillas cogiendo billetes en la bañera tal metiéndonos en los bolsillos bueno parecía que habían tirado una bolsa de caramelos en la puerta a un colegio o sea allí no faltaba nadie por agacharse para coger billetes y nada cogimos todos y tal los trackers si verdad es que hay que decir que nos estaban ayudando a coger esos billetes para no perderlos y no se me olvidara la escena en plan yo secando la cámara porque dormía en la habitación con el hombre y no se me olvidara la escena yo secando la cámara super agobiado claro cada uno cada loco con su tema él estaba en su cama y no se me olvidara una cama bueno parecíamos narcotraficantes una cama forrada de billetes y le ves al hombre en calzoncillos con un secador secando toda la cama con los billetes allí pues te puedes imaginar el cachondeo y las risas y a día de hoy han pasado ha pasado ya de esos 6-7 años lo recordamos y nos descojonamos madre mía la que pudimos liar porque la verdad que no llevaba 50 eurillos cuál es tu cacería soñada primero como cámara para grabarla y luego como cazador y si es la misma pues mi cacería soñada como cazador sería de la mano con mi padre que yo creo que a día de hoy ya no puede hacerlo que sería cazar el marcopolo poder acompañarle y sin duda alguna sería la producción la producción soñada al fin y al cabo las producciones nosotros le ponemos más ganas o menos ganas en función también un poco bueno pues al presupuesto que esté pactado los niveles de calidad que se exijan pero también por un tema de vocación hay muchas veces que tú vas a hablar una cosa que te gusta y otra que no no le pones el mismo empeño tienes que poner eso a nivel profesional pero a nivel personal no te llena igual pues sin duda alguna una producción que me llenaría y que daría el 100% sería esa producción cazando a mi padre cazando un marcopolo y más que un documental yo intentaría hacer pues una producción más ligada al cine o sea una película bonita de 40 minutos una hora englobando toda la historia de ese cazador que es mi padre toda la evolución y cómo ha llegado a cazar ese marcopolo porque precisamente es el animal que ha querido abatir siempre de pequeño y que bueno pues que el hombre yo creo que a día de hoy ya no va a poder porque la edad no pasa en balde y hay que estar muy bien preparado físicamente para subir a esos lares y hacerte con un marcopolo no es ninguna tontería y hay que tener la cabeza muy amolada y saber cuándo puedes ir y cuándo no así que bueno la tendré que hacer yo tendré que cazarlo yo en nombre de mi padre para llevarme el recuerdo y obviamente producirlo pues con un gran equipo de productores y cámaras que bueno seguramente uno de ellos pueda ser tú ojalá ojalá te podamos grabar eso sería muy bonito la verdad que sí bueno y llegamos hasta la etapa actual ahora que has entrado en Young World Hunters ahora actualmente pues ¿cuánto llevo en Young World? dos meses dos meses y medio desde septiembre dos meses dos meses y medio yo a Ignacio y a Gonzalo los conocí pues hace ya no me acuerdo exactamente seis siete años ¿por dónde? conocí pues conocí a la de Madrid yo conocí primero a Gonzalo no a Gonzalo o a Ignacio no sé a Ignacio conocí a Ignacio primero y nos sentamos en un restaurante en Arabaca que se llama Copa de Balón yo no le conocía de nada contactamos por redes oye podemos hablar tal vamos allá que te quiero conocer y digo oye pues claro que sí no hay que estar abierto a nada y menos a conocer a conocer gente y nos sentamos allí y empezó a comentarme un poco joder que tenemos una Canon X a 22 a 25 ya no me acuerdo una Canon de estas compactas de vídeo la he conocido la típica que sale en las películas cuando vemos a los joder los aficionados en plan con una típica de zoom pues esa y yo me quedé mirándole y le dije digo ¿de verdad estoy robando con eso? ¿ah sí? ¿por qué tal o más allá? me reí de primeras el tío se me quedó mirando Ignacio y me dice ¿por qué te ríes? y digo joder Dukai digo estamos en el siglo 20-21 o sea no sé y bueno pues fue esa la quedada con él en plan de que estaban empezando a hacer documentales me enseñaron un documental que hicieron y me dijo joder te tengo que presentar a Gonzalo entonces a los pocos días me presentó a Gonzalo hice piña con ellos y la primera relación que yo tuve con ellos no fue profesional nunca hemos tenido una relación profesional hasta hace pues un año o por ahí era más de amistad de bueno obviamente me pidieron consejo en ciertos aspectos que yo llevaba un poco más de experiencia en el sector y bueno pues fui diciéndoles un poco la dinámica cómo hacía los proyectos cómo nos hacían la verdad que les confié demasiado porque en este mundo tampoco puedes dar tus bases tus trucos como el mejor cocinero del mundo no te va a decir cuál es su receta y cuál es su ingrediente principal bueno pues en ese caso me cayeron en gracia me cayeron bien les vi gente llana y transparente y dije oye ¿por qué no? y es cuando empezamos a mezclar conceptos a ofrecerles pues curiosidades que yo tenía en cuanto al mundo visual y cosas que hacía y pues fue eso un poco la relación que íbamos manteniendo también pues con muchos planes o sea ahí donde los ves a Ignacio y a Gonzalo hemos compartido planes de todo tipo y cuando te digo de todo tipo te puedes imaginar de todo tipo hemos estado mano a mano tomando una copa en una terraza tan tranquilamente a estar cazando a estar bueno los tres tirados en el río bañándonos y haciendo pues el becerro porque es la coña que tenemos siempre que somos abiertos unos becerros porque como estamos todo el día en el campo y estamos todo el día asalvajados como hemos estado este fin de semana que hemos estado durmiendo en tienda de campaña nos da igual 8.80 pues eso y esa fue un poco la relación inicial y he acabado pues aquí en John Wild desde hace un año año y medio empezamos a hablar empezaron a comentarme que joder porque no formaba parte del equipo que joder que nos habían conocido nos conocimos hace tiempo y que empezamos un poco a pues a a mezclar conceptos a hacer cosas juntos y que querían contar conmigo porque en su día palabras textuales es lo que me dijeron ellos me dijeron joder en su día nos ayudaste mucho nos indicaste un poco el camino del tema audiovisual y joder te tenemos como una persona referente y bueno pues un tutor al principio y nos gustaría contar contigo para encargarte un poco del tema del departamento audiovisual de John Wild Hunters entonces fueron pues un añito y medio de que yo estaba un poco reticente porque a mí me había costado mucho llegar hasta donde he llegado por cuenta propia y estaba que sí que no que sí que no y ya después de sentarnos varias veces en ese mismo restaurante donde nos conocimos hace siete años por primera vez pues bueno llegó el día en el cual tuvimos que levantar la copa y brindar por ello porque se hacía oficial que me unía que me unía al equipo ¿Cómo es un día a día en tu vida ahoraño o el Hunters? ¿Cómo es un día a día? la verdad que ha cambiado algo con respecto a tu día a día sí cambia muchas cosas y al fin y al cabo estaba yo me lo guisaba yo me lo comía todo solo obviamente hago muchas de las cosas que hacía antes pero ahora sí que es verdad que estamos metidos en una dinámica que hay más gente tú por ejemplo Rafa somos al fin y al cabo Ignacio también graba Gonzalo comprendemos un equipo audiovisual que hay que organizarlo que hay que dirigir las producciones hay que estar en continuo diálogo con uno y con otro para ver que toda la rueda y todo el engranaje va bien porque no es lo mismo efectivamente que ir por tu cuenta y ya está la verdad que la dinámica es muy buena tú no es por tirarte flores pero como cámara es muy bueno y como editor tienes un gusto que es que te sale innato y eso se lleva en la sangre y por mucho que intentes mejorarlo mejorarlo vas a mejorar pero no vas a llegar a ese nivel y ese tacto que tienes tú a la hora de postproducir porque la verdad que tocas imágenes y haces determinados vídeos y determinadas producciones que ponen los pelos de punta y transmiten lo que tienen que transmitir que eso es lo mismo digo de ti hombre eso es una cosa importantísima y eso se nota muchísimo muchísimo y bueno Rafa también o sea es muy buen cámara como editor es exquisito o sea la delicadeza y la como lo hace todo de pulcro la verdad que chapó y bueno Ignacio y Ducai tienen bastante mérito tienen bastante mérito porque al fin y al cabo Ignacio y Ducai no no han estudiado eso no no se han formado y oye nos das una cámara entienden a nivel técnico perfectamente dentro del ámbito de lo que nos movemos en el tema de los documentales y oye graban bien y producen o sea editan los documentales bastante bien o sea no se les puede pedir más porque también están más ligados a otras ramas ¿no? que es como las partes que llevan dentro de la empresa como CEOs lo bueno de ser cazador también es eso que sabes un poco qué va a gustar de un documental al al espectador porque ellos mismos ven caza consumen caza y lo saben perfecto efectivamente o sea el ser cazador es una postura que yo le considero casi indispensable que si no es cazador lo vas a ir cogiendo con el tiempo pero sí que verás que es un arma de doble filo y te aventaja muchísimo a la hora de grabar en cuanto a rapidez saber qué escena grabar es como si me dices grábame yo que sé a una carrera de MotoGP te la grabo pero me llega un tío que lleva trabajando 15 años en el sector que lleva desde los 6 años subir una moto dando vueltas dando trombos por ahí y me dice sí bien grabar muy bien pero macho no has cogido la curva como hay que cogerla no la has metido en el plano por este lado no has grabado a eso haciendo tal pero eso ayuda mucho entorpece mucho no encontrar rápido al animal cuando lo estás grabando con el del objetivo saber un poco las carencias de los animales todo eso cuanto más ayudes al cazador mejor sí y es otra cosa muy importante también es que yo me he visto en muchas situaciones al fin y al cabo estás grabando estás trabajando pero tú siempre estás en situaciones que la gente normalmente a no ser que sean más convenios de publicidad o cosas más específicas estás trabajando con gente que va de ocio son gente que va de ocio y tienes que estar oye pues en una dinámica tienes que entender un poco tienes que hacerse lo agradable y mucho aunque parezca mentira la gente a la hora de decidir con qué cámara va con qué productora no va prima obviamente la calidad y ese contenido final si se va a reflejar en un proyecto bueno pero también en plan con qué persona va si sabe desenvolverse si tiene ese fondo físico como os hablamos antes si sabe cazar si entiende y eso hace mucho y marca bastante la diferencia de tener un equipo bueno a tener un equipo malo y a día de hoy pues en la empresa pues unos entienden más unos entienden menos de caza pero creo que todos estamos en ese marco de que entendemos y que sabemos manejarnos en una situación de caza y que se lo vamos a hacer agradable encima al cliente eso es agradable y sobre todo que la historia no es que Paquito caza picho es Paquito va a una cacería va a intentar cazar su marcopolo soñado vale primer día a lo mejor lo falla pues todo eso enseñarlo también porque al final es la historia lo que te quieres contar no esa caza del marcopolo que seguramente antes se hiciera de esa manera o en países que conozco se hace de esa manera que no se enseñan fallos hay que saber enseñar esos fallos y que el tío esté el cazador esté de acuerdo con eso y conforme y que que no sacar un defecto de has fallado hacer que ese defecto sea bueno en esa producción y que el protagonista el cliente diga joder es que me gusta estar aparte que es una parte que nos frustra mucho a los cazadores y decir joder como me he comido ese bicho pues a lo mejor rememorarlo no te hace tanta gracia pero cuando lo veis en un documental por ejemplo estamos hablando del marcopolo ese sufrimiento que ya te digo que no te ha costado media hora tirar ese marcopolo y ver como lo has fallado pues es un recuerdo incluso más bonito que la parte de haberlo del hecho por ejemplo el segundo lance que lo caza porque tendemos a olvidar esos fallos y luego en el paso del tiempo cuando imagínate cinco años vista después cuando ves ese documental de nuevo te acuerdas perfectamente de como cazaste el segundo lance como mataste el bicho pero te aseguro que no te acuerdas tanto como fallaste el primero es una parte bonita y que refleja bueno por lo que es la caza en sí o sea nadie ha salido tirando en plan perfecto y el mejor tirador del mundo ya te digo yo que se equivoque que falla algún bicho exacto eso lo tienen que saber los cazadores y ahí tienes que comunicárselo tú todo el rato de tranquilo porque normalmente se ponen más nerviosos cuando le están grabando eso 100% pues hay que saber decirle tranquilo no pasa nada el siguiente lo conseguirás yo estoy aquí para grabarlo tú tranquilo porque me pasó el fin de semana del cliente viniendo hacia abajo porque no cazará a su Rebeco yo tranquilo tranquilo no pasa nada motivándole y al final la cara de felicidad fue vale la pena no hay nada como una cacería sufrida ni más ni menos y contra más jodidas y perdón por la palabra se te pongan las cosas más satisfactorio es la recompensa final es así para terminar cuál es tu siguiente aventura en la siguiente aventura pues tenemos bueno alguna cosilla aquí a nivel nacional son producciones pequeñitas de dos días tenemos ahora dentro de tres días un muflón en Guadalajara tenemos que hacer un proyecto con una finca ahora después de eso y el día así como viaje internacional más cercano estamos no sé a qué día estamos estamos en noviembre finales de noviembre ahora el el 15 de diciembre nos vamos a Turquía a las batidas de que tan enfermo nos ponen a los españoles con los grandes jabalís turcos pues nos vamos allí a las batidas con Artur Donís y con Álvaro Donís a bueno pues a a grabar seis, siete días de batidas con todo nevado y esperemos que al menos los protagonistas principales que son los jabalís den la cara y que podamos grabar un reportaje bonito hemos estado bastantes veces ya en Turquía tú no sé cuántas veces has estado ¿has estado una? una dos, dos dos veces esta no sé será mi sexta mi séptima vez y la verdad es que es un sitio que me gusta es el Mediterráneo al fin y al cabo se come pescadito todo fenomenal pero yo creo que esta vez no nos va a tocar comer también porque vamos al centro centro y nos vamos a hinchar a pepinillo, tomate y cordero que es lo que se come allí y mucho té mucho té además de verdad bueno el té se agradece con el fresquito que hace allí pero acabas del pepinillo y del cordero en forma de hamburguesa filete que luego te vas a decir pero bueno pues sí queda de sí el cordero es lo que mola de los viajes también conocer las culturas locales la comida local yo sobre todo lo que más me gusta es comer no me lo digas en serio que te gusta comer te gusta comer hasta un viaje de una hora y media me cago en la mar me sale mejor comprarte un traje a ti nada pero bueno yo encantado así para finalizar encantado de tenerte en la empresa con nosotros que juntos todos somos más fuertes eso lo sé yo siempre y nada espero tener muchas aventuras a tu lado tendremos muchas aventuras y efectivamente la unión hace la fuerza y el placer es mío de tener de verdad gente trabajando en el equipo con ambición y sobre todo con ganas de mejorar y de luchar por el objetivo final que es llevar todo a un producto que el cliente al fin y al cabo nos diga oye esto está de cine y nunca se puede decir mejor vamos esto no es un documental esto ya es cine esto es una maravilla pues eso es lo que tenemos que conseguir seguir dando el do de pecho y conseguir esos estándares de calidad y conseguir que de verdad se refleje el trabajo y luego como lo curramos y como lo hacemos muchas gracias Javi a ti Luis encantado el placer es mío